Hola, bienvenido al canal de Nutrición y Dietética. Mi nombre es Jesús Polanco y soy nutricionista. El propósito del canal es darte información en relación a educación alimentaria, ejercicio físico, cómo nutrir tu espíritu y disfrutar la vida día a día. Te invito a que te suscribas a mi canal de Nutrición y Dietética. En él encontrarás información que te ayudará a mantener tu calidad de vida día tras día.